¡Suscríbete al canal! Voy a comenzar con estos que son unos tamborcitos, contienen 12 piezas, creo que ahí se ven más o menos, no sé si se los acerco, es que se ve mucho el charolazo de la bolsita y los quiero para el pinito, no sé si los utilice para poner algún otro adorno aquí en la casa o a ver qué se me ocurre. También compré este papel que es un papel de china pero viene membretado, viene con dibujito, lo compré porque supuestamente iba a enviar unas cosas ese día pero estaba cerrado el correo, a quien se le ocurre ir el día de veteranos. También compré estas uñas de la marca Sassy Chic, compré estas para supuestamente yo usarlas primero a ver qué para probarlas, la verdad nunca he utilizado uñas así de este tipo. Y también compré estas otras que estas supuestamente las quiero como para usarlas ya como más para diciembre o algo así. Y están bonitas, el primer diseño no me encanta tanto pero las otras sí se me hacen bonitas. También tengo esto que es una tarjetita que se la había comprado a mi amiga pero pues estaba cerrado el correo, ya pronto te envío tus cosas. Y también tengo por aquí lo que es este listón, este lacito, no sé cómo le llamen ustedes. Viene con dibujitos, trae lo que son copos de nieve y pues también un dólar. Tengo por aquí estas esferitas, creo que se ven mejor de lejos. Vienen 16 piezas y son así. Me compré dos paquetitos de estas esferitas. Y también tengo por acá lo que son estos candies, estos caramelos. La verdad es que desde que, pues no sé, mi hermana antes le ponía caramelos así de estos en el pinito, en el arbolito. Y no sé, me acordé y casi trato de cada año ponerlo. Este es algo que nos dejó y ya como que se volvió tradición, ¿no? Y este, pues es una de las cosas que tengo por ahí. Como iba a enviar cosas por correo, había comprado un paquete de cintas que viene así, de tape. Este, por ahí anda el otro. Y compré unas tijeras que creo que ya las guardé porque no las encontré. O no sé si estén por acá en la otra bolsa. Déjenme las busco. Y bueno, también tengo lo que es esta estrellita, bueno, estrellota, porque es esta grande. La compré para el pinito. El año pasado me quedé con ganas de comprar una cosa así para ponerla arriba. Este, la compré, creo que esto fue mucho antes de lo que les acabo de mostrar. Porque dije, el año pasado quería una y cuando fui ya no había. Entonces dije, no, ahora sí no me la gano. Ahora sí me la llevo y pues me compré esta. Déjenme la pongo por acá. Disculpen el ruido de la bolsa. Pero bueno, voy a sacar esto que es una guirnalda o una tira de... ¿Cómo se llama esto? De escarcha. Miren, tengo dos. Que ya trae esferitas. Ya trae las esferitas integradas. Supuestamente estas las compré para ponerlas en un espejo que tengo aquí en el cuarto. Pero como nosotros ponemos nacimiento afuera, igual y no terminan en el espejo, terminan en el nacimiento. No sé todavía. Y bueno, pues un dólar. Lo pone por allá. También le compré un rodapié a lo que es el pinito. No sé si le voy a quedar chico o qué. Pero es así. Ahí lo tengo al revés. Es así. Trae escarcha, brillito. Y por el filo trae esto de aquí que simula como el gorrito. Como un gorrito de santa. Pues también me lo compré. Y bueno, me compré lo que es esta guirnalda. Yo digo que es para... Porque aquí trae como el lacito para colgarla. Son unas campanitas. No sé si sean de este color o tengo que pintarlas o ponerle algo. Ya las abriré y les diré qué onda. Este trae su lacito. Y me imagino que por aquí esta abertura es donde se pone el lazo. Y creo que trae cinco piezas. Creo que sí, trae cinco piezas. Y bueno, pues me compré estas nomás de novedosa. Y ya saben, curiosidad. Me compré el pegamento para las uñas. Que este sí le quité el empaque. Es de la misma marca. Sassy Chic. Este, le quité el empaque para... Para ahorrar espacio. Este, entonces por eso se los presento. Sí, pero sí traía su empaque. Este, vamos a ver qué onda. A ver si funciona tan bien. Y como les digo que iba a enviar algo por correo. Pues me había comprado un Sharpie. Y pues aquí anda. Y creo que por último. No, casi por último. Bueno, por último. Estas dos cositas. Que son... Que son las tijeras que les comentaba. Que también le compré unas tijeras. Porque no llevaba nada. Este... Y me compré esta cintita. Que también tiene su empaque. Pero ya la utilicé. Entonces, por eso se las presento a Sim. Y bueno. Pues eso es lo que compré. Creo que es todo lo que compré en Dollar Tree. Así que, bueno. Ok, bueno. En Modatelas me compré estas... Estos ramitos. Creo que se los dice. Bueno. Estos ramilletes. Estos ramitos. ¿Cómo se llaman? Este... Me compré estos de aquí. Creo que eran dos. O era uno. No, era uno de ese color. Y otro de este otro. Ahí está. Son así. Y me compré este otro de acá. Este... Quiero hacer un adorno. A ver si me sale. Todavía no consigo lo que son nochebuenas. Así que... ¿Quién sabe si me vaya a salir? Ah, por acá la otra cosa. A ver. Espérenme. Algo se salió de ahí. Oh, miren. También compré esta otra. En este color. Creo que es igual al que les mostré el último. Y bueno. Pues me compré estos. A ver. A ver si me sale lo que quiero... Lo que quiero hacer. Entonces. Pues me compré eso. En Modatelas. También ahí Modatelas me compré lo que es este listón. Que de haber sabido que había... Que iba a ir a Dollar Tree y iba a encontrar listones. No lo hubiera comprado. Porque estos me salió... Creo que en $80 pesos. Porque te sale $10 pesos el metro. Y... Y pues... Pues ya lo compré. Ya que no. Este... Lo demás. No sé en cuánto me saldría. Porque la verdad. Sí tiré la nota. Fueron $100 y cachito. Este... Pero bueno. Pues eso es de Modatelas. De la tienda Shung Feng. Que les digo que es una tienda local. Compré esta... Bueno. Déjenme les muestro este primero. Que compré lo que es este. Como así un pinito. No sé. Me llamó mucho la atención. Me gustó. De hecho había unos un poquito más grandecitos. Pero dije. Luego si no funciona. ¿Qué voy a hacer? Entonces... También lo compré. Con la finalidad de ponerlo. No sé. En mi cajonera. De maquillaje. Y... Pues nada más darle como un toque navideño. No sé todavía. Y bueno. Este... Pues este... Prende esta cosa. Como ahorita se van a dar cuenta. Miren. Déjenme apagar una lámpara. Para que lo puedan apreciar. Miren. Prende. Se ve bonito. No sé. Me gustó. Y pues por eso me lo traje. Este me costó $28 pesos. Y les digo que es una tienda local. Y también hay... En esa tienda me compré estos moñitos. Creo que ahí se pueden apreciar un poco. Este... Me costaron $15 pesos. Se me hizo bastante bien el precio. Traen tres moñitos. O tres... Este... Lacitos. Y... Pues me los traje. Y vamos a ver qué onda. A ver dónde los utilizo. Y bueno. Pues por último. Estas dos cosas. Este... Que no por ser lo último. Es menos importante. ¿Verdad? Pero... Se los quería mostrar. Me compré también en Dollar Tree. Que los tenían otra bolsa. Entonces... No... No... Este... No se los... Por eso no se los mostré primero. Y miren. Son unos foquitos. Espero que se ven. Son unas estrellitas. Creo ahí se ven. Este... Estos foquitos traen 10 nada más. Y se utilizan con baterías. Entonces este... No se. Ya tengo varios. Tengo uno de unos corazones. Tengo otros que son unos copitos de nieve. Que los tengo en un pinito que hice. Y estos que me acabo de comprar. Me costaron un dólar. Así que... No se. Me gustan ese tipo de foquitos. Y esto no tiene nada que ver con Navidad. Pero es de Dollar Tree. Y dije... Pues... Why not? Son unas calcetines. Son unas... Unos tines. Calcetas medias. No sé cómo le llamen ustedes. Este... Estos me los regaló mi mamá. Pero los compramos ahí mismo. Y son... Traen... El dibujito traen unos trajes de baño. Están bastante curiosos. Este... Y... Bueno, pues... Esto prácticamente es todo. Espero que les haya gustado el video. Que se hayan entretenido un poquito conmigo. Y... Este... Tengo la idea como de que... De cambiar el nombre del canal. No sé a ustedes qué les parezca. Este... Por ahí les dejaré una encuesta. Estoy con ponerle mi... Betina García. O bien... Este... Otro nombre. Si ustedes tienen una sugerencia. Háganmela saber por aquí en comentarios. Este... Y bueno, pues muchas gracias. Recuerden vivir cada hora. Minuto, segundo, instante, hasta el límite. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.